¡Os ha salido estupenda! ¡Enhorabuena! Gracias, abuelo. He tenido un muy buen ayudante. Lucía, por favor, déjate el móvil. Mamá, ¿dónde vamos a ir de vacaciones? No sé, es que no he pensado en nada. ¿Tu cariño? ¿Qué dices? Yo, no sé, pues dónde todos los años. Pero es que ahí es un rollo. Y hace mucho calor. Y casi no hay cobertura. Yo quiero hacer cosas de mayor. Soluciones. ¿Y qué quieres que haga? ¿Magia? Vale, vale. Vamos a hacer una cosa. Cada uno de vosotros busquéis un sitio donde os gustaría ir. Y luego elegimos el que más nos guste a todos. ¿Vale? Vale. Se encuentra en San Juan de la Peña, donde la leyenda del real... ¿San Juan de la Peña? Me gusta. Pero bueno, no puede ser. Hugo toca en un festival en pleno Pirineo. En Huesca. Se lo tengo que contar a estas. ¿Rutas? ¿Naturaleza? Y además podemos dormir todos en una cabaña individual. Es perfecto. Madre mía. Cómo me gustaría hacer esta ruta por bodegas. A ver a cuándo está Huesca. Vaya. Pues si está más cerca de lo que yo pensaba. ¿Y hay hierorinas? ¿Y me puedo bañar? ¿Y montar en poni? Sí, sí, hay todo eso y mucho más. ¡Nosotros ya hemos elegido! Bueno, pues Hugo y yo queremos ir a Huesca. ¿Y vosotros? Yo también. A ver, Iglesia de Románicas y la carrasca de la hecina. Espera, espera. O sea, ¿todos queremos ir a Huesca? Todos, todos. A ver, yo a Huesca, pues no sé. Pero si la habéis elegido todos, pues nada. Otra vez elijo yo y ya está. Vaya, pues esto sí que es una sorpresa. Por fin nos ponemos de acuerdo en algo. Es la magia de Huesca. Huesca. Mucho más cerca de ti. Huesca. La magia. La magia.